Bienvenidos a la asignatura Derecho Penal II del Grado en Derecho Semipresencial. Mi nombre es Marina Sandi de Urzurru, profesora del curso, y te voy a acompañar en tu proceso de aprendizaje de esta asignatura. En este vídeo de presentación voy a hacer referencia a las cuestiones más básicas, como son competencias, contenidos, metodología de trabajo y actividades evaluables. Recuerda que toda la información sobre el desarrollo de la asignatura se encuentra en la guía docente y en la guía de estudio que aparece desde el primer día en el aula virtual. Respecto a las competencias, a través de este curso vas a adquirir las siguientes. Conocimientos sobre las materias comprendidas en el programa. Para aplicar estos conocimientos, trabajaremos la técnica de la subsunción, que permite aplicar las normas y la teoría a la práctica para resolver problemas jurídico-penales. Por último, perfeccionamiento del uso del lenguaje jurídico-penal, que, como sabes, es un lenguaje técnico. Respecto a los contenidos, se estructuran en dos bloques temáticos, la teoría jurídica del delito y las consecuencias jurídicas del delito. El primer bloque, teoría jurídica del delito, es el más extenso y continúa con el estudio de los principios y elementos comunes a todos los delitos comprendidos en la parte especial del código. Se estructura en varias partes. Primero, continuamos con el estudio de los tipos de delito, analizando el delito de omisión doloso y los tipos imprudentes. En segundo lugar, el análisis de unas causas que amplían la responsabilidad penal a casos que no están expresamente definidos en los delitos de la parte especial, análisis del iter criminis o desarrollo del delito en el tiempo y las distintas formas de intervención en el delito, distinguiendo entre las formas de autoría y las formas de participación. Pasamos a la parte negativa del tipo, analizando las causas de justificación como primer grupo de eximentes, es decir, circunstancias que excluyen la responsabilidad penal. Y pasamos a la culpabilidad, analizando también las causas que excluyen este segundo elemento como circunstancias eximentes. Terminamos con la teoría del concurso, donde se analizan los problemas que plantea la pluralidad delictiva. El segundo bloque, dedicado a las consecuencias jurídicas del delito, se centra en el análisis del sistema de penas y en la determinación de la pena en el caso concreto. ¿Cómo trabajar estos contenidos? ¿Qué metodología vamos a utilizar? Tenemos varios instrumentos. En primer lugar, los materiales de cada lección, que están disponibles en el aula virtual, temas, esquemas y otros materiales de apoyo. En segundo lugar, la asistencia a las videoclases, tutorías y la participación en el foro de dudas, te ayudará a comprender y aplicar estos contenidos del programa. Respecto a las actividades formativas, para facilitar el aprendizaje, se han diseñado varias. En primer lugar, realización de una serie de cuestionarios tipo test sobre los distintos contenidos del programa que iremos desarrollando a lo largo del cuatrimestre. En segundo lugar, resolución de casos prácticos que aparecerán en el aula virtual y también corregiremos a través del aula. Y por último, un examen teórico práctico al final del cuatrimestre en la fecha oficial fijada por la universidad. Tendrá una parte tipo test, tendrá otra parte de resolución de casos. La planificación temporal de estas actividades, las indicaciones para su realización, la ponderación de cada una de ellas en la nota final, están minuciosamente detalladas en la guía docente y en la guía de estudio. Espero que el aprendizaje de esta asignatura te resulte satisfactorio y te proporcione los elementos que son necesarios para la práctica del derecho penal. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto.